Televisión en movimiento ¿Qué tal auditorio? Iniciamos ya Espacio Ciudadano, 11.30 horas de la mañana, la señal 071 de Easy, señal que ya conoce usted perfectamente por la calidad de los contenidos de los programas que produce MVM Televisión. Si usted está en su oficina o no tiene esta facilidad de tener la señal 071 de Easy, puede vernos a través de internet www.mvmtelevisión.com. Si su deseo es ponerse en contacto directo con nosotros, le voy a dejar un número, el 205-6300 o para mensajes de texto, el 951-172-5797. Vaya que está haciendo crisis el problema de la basura en Oaxaca. Hace algunas emisiones de Espacio Ciudadano, tuvimos aquí a un experto, al ingeniero Jorge Sánchez, quien durante algunos años fue el encargado de administrar y mantener en control este tiradero de basura que está operando en la jurisdicción de Zachila. Lo convirtió en relleno sanitario y bueno, durante el tiempo que estuvo bajo su responsabilidad, se mejoró las condiciones en las que estaba operando este relleno sanitario. Hoy, por desgracia, la capital oaxaqueña vive nuevamente una crisis política de salud pública, de falta de la aplicación de justicia y, por supuesto, la demanda ciudadana se está haciendo ya presente. Hoy tenemos una situación muy complicada en la capital oaxaqueña, por un lado bloqueos de organizaciones transportistas, por el otro ciudadanos que decidieron ya cerrar varias calles para exigirle al gobierno municipal actúe de inmediato y retire todas estas montañas de desperdicios que están afectando la salud de miles de habitantes capitalinos. Pues se prometió que hoy iban a comenzar a trabajar los camiones recolectores de basura y comenzar a retirar estos desperdicios, esto después de las pláticas que tuvieron integrantes de la Secretaría General de Gobierno con habitantes de la agencia municipal Vicente Guerrero. Prometieron que el día de hoy y mañana iban a permitir el ingreso de los camiones recolectores de basura y, bueno, esto en espera de que se actúe en exigencia a estas demandas que han estado planteando, entre ellas la detención del dirigente de la organización 14 de junio, Francisco, alias Don Panchito, y su hijo en contra de quienes existen órdenes de aprehensión. Y precisamente con relación a este tema de basura decidimos rescatar parte de la entrevista que nos concedió el ingeniero Jorge Sánchez porque tiene datos interesantes, información muy importante que ya le dimos a conocer, pero que es necesario que la retomemos porque este tema de la basura no se concentra en las autoridades a quienes corresponde dar solución. También nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad importantísima. Si no arrojáramos estos desechos a la vía pública, no estaríamos hoy sufriendo esta situación por la que estamos atravesando en este momento. Vamos a ver parte de esta entrevista que nos concedió el ingeniero Jorge Sánchez y donde aborda el tema del tiradero municipal que después se convirtió a relleno sanitario y que hoy nuevamente vuelve a este estatus de tiradero municipal que, por cierto, ya dio su tiempo de vida y las autoridades no han encontrado un sitio en donde puedan suplir esta actividad que hoy nos está perjudicando. Vamos a ver qué es lo que nos dijo el ingeniero Jorge Sánchez en esta entrevista con Espacio Ciudadano. En nuestro país, en promedio, se estima que un habitante genera cerca de un kilogramo de basura diario. Asimismo, una tonelada de basura nos puede generar 350 metros cúbicos de gases de efecto invernadero, 50% metano, 50% bióxido de carbono. Y asimismo, la carga contaminante que arrojamos diariamente como personas a través de la basura es ocho veces más contaminante, más agresiva que la carga contaminante que lanzamos a través de nuestras aguas residuales. De ese tamaño me parece que es la importancia ambiental de los residuos sólidos. Los residuos sólidos o basura, pues deben de tener una gestión adecuada para su manejo, evidentemente aplicando obras de ingeniería. Y esa es la gran diferencia entre un tiradero y un reino sanitario. Un tiradero es un sitio donde la basura se acumula en desorden, donde obviamente prolifera la fauna nociva, las ratas, los perros mostrencos, los escurrimientos de lixiviados. Los lixiviados son los líquidos que se generan a través de la percolación del agua y de lluvia, a través de los tratos de basura, arrastrando todos los contaminantes que ahí se depositan. Si uno deposita residuos peligrosos, residuos hospitalarios o lo que sea, pues de igual manera eso va a repercutir en esos lixiviados. Un reino sanitario, bueno, y también evidentemente la emisión de gases de efecto invernadero. Tenemos que darle la importancia que tiene al tema. Yo considero que dentro de la agenda ambiental y de servicios de cualquier ciudad, el tema del manejo de los residuos sólidos es clave, porque un mal manejo nos lleva a no nada más a afectar el ambiente, sino la salud pública. En la constitución política está establecido que el Estado tiene que hacerse cargo de los servicios para el manejo de la segura con el fin de privilegiar la salud. Evidentemente también al ambiente, pero a la salud. Y creo que nos hemos olvidado de este compromiso. Yo creo que el factor humano ha quedado relegado en los últimos tiempos y tenemos que recuperarlo. ¿Cómo? Bueno, pues creando infraestructura ambiental de calidad y que nos asegure, pues, por lo menos tiempos que vayan más allá del cortoplacismo. El cortoplacismo es algo que nos ha afectado grandemente. Por lo regular en nuestro país los gobiernos llegan y hacen todo para estar bien el tiempo que van a estar gobernando. Tres años o seis años. Y no, el manejo de la basura implica visión a largo plazo, estratégica a largo plazo y creación de infraestructura estratégica. En particular, aquí la ciudad de Oaxaca, a mí me parece que está viviendo momentos que deberían de declararse como de catástrofe ambiental por el mal manejo de los residuos sólidos. Porque si bien es cierto que se logró un gran avance en cuanto a tener el relleno sanitario que se logró, desde hace tres meses prácticamente su operación está muy comprometida por una operación indebida, inadecuada. El manejo del biogás y de lixiviados, donde hay infraestructura en el sitio para controlarse sin ningún problema, no está siendo operada. Los lixiviados escurren por las calles, por los escurrimientos colindantes con el sitio. El sistema de biogás no se está operando. No debemos olvidar que el metano es un gas combustible que con el oxígeno puede crear mezlas flamables. Estos últimos días, donde se depositó la basura sobre el bordo del río Atoyac, fue una agresión al ambiente impresionante. La verdad, incluso a mí me parece que fomentada por los mismos gobiernos. Nosotros estimamos que se depositaron ahí alrededor de unas 3 mil toneladas de basura. Estas 3 mil toneladas de basura, en el tiempo que estuvieron expuestas ahí, han de haber generado aproximadamente unos 2 mil metros cúbicos de lixiviados. En términos de contaminación, equivale a la descarga de aguas negras de una población de 200 mil habitantes. De verdad que este problema de la basura es un tema que nos compete atender a todos, desde los niños en las escuelas, las amas de casa, pero también a las autoridades. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a Espacio Ciudadano. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800-0077-628 01800-0077-628 01800-0077-728 01800-0077-628 01800-0077-828 01800-0077-628 Gracias por ver el video.